¡Sorpresita! ¿Dónde estamos? Turín. No hemos grabado antes porque la verdad íbamos tarde, bueno, iba tarde yo, perdí el autobús. ¿Ha venido dormido todo el viaje? Que eso también hay que decirlo. También, luego nos hemos despertado ya y hemos empezado con el limón cheno una hora antes de venir aquí. El rollo viaje SN total. Así que el plan es estar este fin de semana sábado y domingo sobre una noche que nos juntamos con la SN de Turín y el Bonapinta, vamos. Y por la tarde de hoy vemos el Museo Egipto. El Museo Egipcio, mejor dicho. Que es el segundo mesor museo egipcio de todo el mundo después del Cairo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama este sitio, tío? Palazzo del no sé qué, no? Vale, pues este fue el primer parlamento cuando se unificó el Reino Italia, ¿verdad o no, Ale? Sí, bueno, sembra de sí, sembra de sí. Mi sembra, mi sembra, mi sembra. ¡Gracias! Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué de plazas hay aquí! ¡Qué dices! ¡Gracias! 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 ¡Pfff! ¡Pero si yo pensaba que la fachada bonita era la otra! Pero yo, ¿eh? Que íbamos tres plantas consecutivas ahí, cada una trasera otra. ¡Gracias! 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 Esta es la plaza, creo que del rey Carlos no sé qué. Y la estatua, el honor al rey, está mirando al parlamento, como rindiéndole pleitesía. Y en la esquina tenemos el departamento de matemáticas, que de periodo fascista fue ocupado, fue ocupado como sede de base de operaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!